El diputado opositor boliviano Rafael Quispe fue suspendido del Congreso por seis meses. El legislador denunció hechos de corrupción en un proyecto gubernamental en el denominado Fondo Indígena. Según el opositor, se trata de una represalia política. Nuestra periodista en La Paz, Paola Cuentas, tiene el reporte. Una muy buena tarde, Paola. Amigos de NTN24, el diputado Rafael Quispe es representante indígena. Antes, aliado del presidente Evo Morales, hoy opositor, ha denunciado el caso del Fondo Indígena. Y ahora está suspendido de la Asamblea Legislativa luego de un proceso que se le inició después de que esta autoridad ha denunciado hechos de corrupción en el Parlamento. Diputado, explíquenos este caso y cuál es la percepción que usted tiene con respecto a esta sanción que ha sido emitida. Bueno, un hallaya hermanos, he sido votado, sacado del Parlamento a denuncia del señor Hipólito Matías Espejo. Es un funcionario del Movimiento al Socialismo, quien ha sido denunciado por el diputado Grover Huanca por haber falsificado su sello, su firma para cobrar su sueldo y para hacer otras cosas más. Nosotros nos hemos adherido a esa denuncia y hemos hecho una petición de informe porque el proceso no avanza y no avanzaba. Eso instrumento han utilizado el Movimiento al Socialismo para decir que yo me he beneficiado con esa petición de informe. En absoluto, no he sido beneficiado y está dentro de las normas que yo debo fiscalizar todos los actos de corrupción que suceden dentro del Parlamento y fuera del Parlamento. Este hecho ha sucedido dentro del Parlamento. Pero el fondo del tema es de que me están sacando porque he denunciado la corrupción. Del fondo indígena, Nemesia Chocoyo, exministra, mujer poderosa a la cárcel, Julia Damos, exministra, Jamie Fezera, un mostrenco, un miso, desertor. Entonces yo ya le tenía previsto de que iba a venir, el costo de esa denuncia se iba a pagar. Yo ya estaba seguro. ¿Usted considera entonces que esto se trata de una venganza? Es una venganza política y un mensaje al pueblo boliviano. La venganza política es que nunca me van a perdonar por el tema del fondo indígena porque por ese caso ha perdido Felipe Huanca a la gobernación. Él más ha perdido la economía en su voto duro que era el Departamento de la Paz. El mensaje a los bolivianos es, ¿cuay que quieran seguir haciendo fiscalización? ¿Cuay si alguien le incomoda al gobierno? Están encarcelando periodistas, políticos, han coaccionado a varios periodistas que denuncian, les han hecho votar. El mensaje es bien clarito. Para el 2019 tienen que allanar el camino y no tiene que haber voz disidente. Peor si es un indio, porque el indio tiene la credibilidad entre sus hermanos del campo. Muchísimas gracias. El diputado Rafael Quispe está suspendido de la Asamblea Legislativa. Considera que es una persecución política. Hay muchos representantes quienes también señalan que están siendo perseguidos por el gobierno del presidente Evo Morales. De hecho, un gobernador opositor también fue nuevamente remitido a la cárcel y consideran que forma parte de este tipo de persecuciones. Con la información, retorno hasta el Centro Internacional de Noticias.